La primera vez que hago la flor, una vez que la hago, digamos, la pido, la podéis pintar o bien con los sopladores, o bien con el aerógrafo, con un rotulador, o con los rotuladores. Sí, tú con un rotulador, puedes esta pintada, la que pasa es el rotulador y hay que ponerlo. De hecho, yo suelo combinar el soplado con el rotulador. Lo que pasa es que como no tenemos rotuladores, creo que tenemos rotuladores. ¿No es que tenemos uno? Negro. La flor queda más con la talia. No que sea ratista. No tengo un color. No quedaría bonito. No quedaría bonito. Hacemos como la jugueta. ¿Puede ser? No nos están quejando de que esto no es por lo que está haciendo. No, pero ahora nos traremos tiempo, así. ¿Haremos cuántas señoras hay o señoritas? Bueno, ahora esto es... No sé si lo he visto alguna vez, pero... Deja de fumar. Si mi dinero hubiese tenido su limpio, igual su pago. ¿Qué es si va a contar qué precio lo pone? ¿Qué es si va a contar qué precio lo pone? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A la acción? ¡Aquí va a contar qué precio lo pone? Siguiente paso, si os fijáis no le quite el botonito de este de aquí, le decía que no me salió nada. No, que tenéis que ir a la lado. Ya porto una hora a la mano. Y simplemente pintamos el centro del promovor para que el amor sea un poco distinto. ¿Para que el amor sea un poco distinto? Sí. ¿A la que el cine? ¿A la que el cine? ¿A la que el cine? ¿Le podemos dar un poquito por fuera para que el cine un poco? ¿No? ¿Por qué? Te lo que me da... ¿La que el cine? ¿No? 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 ¿Ya no? ¿No? 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 Más que porte más... Más que porte más acusas. Yo creo que un casquillo de una... Yo creo que porto uno de estos. Algún casquillo uno no lo puede portar. Otra, 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 otra. ¡Para qué, señora, era! bueno claro la mitad de 5 milímetros oye a la hora no a la hora ahora yo no veo que me va a tocar a mi currar ahora y después una palabra mi mujer que me perdone por haber venido para que te deje ir a escudir dos va primero reprendamos 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 separamos un poco las follanomitas para que cuando la flor abra se rompa poco no salen todas de vez en cuando encontramos un nudo le vamos con la mano y rompamos una flor no pasa nada a mi me gusta el apoyanomitas la trabajamos por arriba rogemos un poquito de madera no se que ángulo es como pelar la madera un poquito todo muy se nos lleve aquí esto se hace pero es esto es que no tiene un agro un agro un agro un agro un agro ayudan 48 un agro un agro ¡Muchas gracias! No, con esto no sé. Con esto es muy bueno. Con esto es muy bueno. Con esto es muy bueno. Chequen bien. Chequen mucho. Sí, sí, sí. Tiene mucho... ¿De qué tienes que tener? Ah, bueno. ¿Sabe sin poner mucho? Pues queda muy bonita. Bueno, ahora, con un papá también te veo bien. ¿Qué les podemos poner? Si, como podéis ir sobrecitas y todo, en la parte de abajo... ...y la harina... …y la harina... ... estábamos con la enación. Esto era la de atrás. O sea, lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Cuando vieras... Ahora yo te veía y estaba hablando con la fe, te movías bien, te irás bien, te irás bien. Ahora, cuando veas esto, mejor haces así y no se te quema la tampa de la pieza. Cuando es fina se pone azul, ¿qué se irá? Azul. Es como si te dan una patada en la espinilla. A la gubia cuando se pone azul es como si te dan una patada en la espinilla, que también se pone azul, igual. Sí. Se ponen bravo. Se ponen bravo. Y tienes que seguir hasta por aquí abajo. ¡Au! ¡Au! ¿Tiene agua? Sí. ¿Tiene color olivo? Sí, sí, sí. La mano derecha. La mano derecha. La mano derecha. Igual no hay que pagar. ¿Tiene agua? Espera un poco. A ver si saco la rebaba esa. ¿Cuánto? No. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.